La actitud de hoy que tuve que me dolió un poco, eso de que hiciste de ponerte el pantalón o tal vez de provocar ciertas situaciones con Juani, que yo estaba ahí, me sentía como un poco ambicida. Te estoy escuchando y ahora te digo todo, dale, seguid, seguid. Y como mujer, yo de mirado no hubiese actuado así, si sé que una persona está con la otra. Y sé que también él provocaba situaciones, que no era de un solo lado, sino que él también buscaba y te pinchaba y provocaba ciertas cosas. Entonces, yo de este lado me sentía mala. El primer día que estuvo acá, cuando pasó de allá acá, ese día a la noche, quiso subir a mi cama. Y yo le dije, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Yo te lo quería preguntar porque, te lo quería preguntar de mujer a mujer, porque yo me sentí como una boluda hoy en esa situación, me sentí como súper triste. Me acuerdo, ese episodio con Yasmín lo mostraron, el de la cama, el que vos te quisiste subir, que ya te saca. Me parece que no salió al aire. No salió, hay uno que... No, ya lo contó acá, me parece. Ya lo contó. Ah, ya lo contó. Sí, lo contó acá. Ah, porque yo me acuerdo de esa situación. Sí, sí. O sea, y Flor tenía celos. Sí. A Yasmín. Pero de antes, ya venían de una semana o dos antes que me venía como celando. Que yo lo tomaba un poco en chiste, no le daba mucha importancia porque me parecía que era como parte del juego. Hasta que Mimi me dice, che, Juani, ojo, porque Flor está más celosa de lo que pensamos, me está pidiendo que te siga. Digo, ¿qué? Te hago la misma pregunta que se dice en cada video. Acá, ¿qué quieren demostrar? Acá, yo no sé si quiero demostrar algo, en realidad. Yo lo que estoy queriendo que se vea es otra parte que no se vio. Pero más que nada para que se entienda. Que se entienda de que hay una persona con la cual yo tuve una relación y evidentemente actúa en consecuencia de eso. Nadie que, si yo te tengo bronca a vos, o siento que vos me haces algo malo a mí, va a ser muy difícil que te cele. O va a ser muy difícil que no quiera que te vayas del juego. Dos días antes estuvo la H y ella estaba hablando de mis valores y que quería votar a una mujer para que yo juegue con una mujer y se me haga más fácil. Pero que por los valores que yo tenía, eligió votar a un hombre. Entonces digo, yo lo que quiero, esto fue dos días después de la noche del jueves, el sábado ya. Entonces digo, yo me abusé de vos y vos estás haciendo, estás averiguando a ver qué pasa con Yasmín. Es que sabés que hay algo que a nosotros nos pasaba cada vez que hablamos de, porque obviamente desde que sucedió el episodio, y sobre todo con tu nota en Mar del Plata, nosotros te veíamos como muy tranquilo en ese momento. Era como, vos decías, no, bueno, me fui, pero no notabas ni no tenías ninguna alerta de alguna situación que podías imaginarte que todo esto podía llegar a suceder. Cero, cero. No tenía abogado en esa fecha. Claro, directamente no tenía abogado. O sea, imagínate que nunca me llegó a mí un abuso. No había denuncia, en ese momento es verdad, no había denuncia, en la justicia no había. Cero, y ni siquiera, por eso te digo, ni siquiera me había llegado esto que vos me decís que sí te llegó, no sé por quién, del abuso. Y después de la denuncia no intentaste hablar con ella diciendo, ¿qué estás haciendo? No, 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 ahí ya me di cuenta de que no. ¿Por qué? Porque cómo voy a hablar con alguien que me está haciendo una denuncia, perdón, de este estilo, digamos, con la gravedad que tiene, ¿qué le voy a decir? O sea, me hubiese encantado, sí, me hubiese decirle, Florencia, ¿qué estás haciendo? Sí, lo que pasa es que igual hay algo que tenemos que decir, es que, digo, en general, en muchos casos de violaciones, las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. A veces en un mes, en un año, digo, o más. Lo que sea, sí, lo que sea, sí, lo que sea. Eso es verdad, yo lo sé y es así, no ocurre nunca con 40 cámaras, 15 personas adentro, camarógrafos, digamos, esta es una situación. Y la producción que dice, justamente, 40 cámaras, los 15 camarógrafos, ¿qué dice la producción ante esta denuncia? ¿Se comunicaron con vos, Juan, y te dijeron algo? No, se presentaron en la causa, acompañaron todas las... Con el material. Porque hay una persona clave, que es la persona que tira los preservativos. Bueno, él declaró. Nicolás. Él declaró. Sí, y te va a contar lo mismo que te estoy contando yo, lo mismo que te contó Mimi. Claro, y vos decís que no, que con el tema del programa puntualmente, que no pasaron los videos por el horario, por el cambio horario, eso lo decías al principio. Claro. Porque este era un programa que estaba... Para las 10 y media, creo. Para las 10 y media, era una noche o no lo pasaron. Entonces, al pasarse a las 6 de la tarde... Porque en una semana estuvo, no tuvo nada. Sí, poco, duró poco. Dos semanas estuvo. Y es verdad, porque eso siempre lo decía Salwe, que los instaban por ahí, desde la conducción a, bueno, chicos, sean más picantes, una cosa más... Que generen contenido. Que generen contenido, más por ahí tirado para lo sexual, con esto digo, por lo del horario. El que lo cuenta acá en Intruso cuando... Fue Martín. Fue Martín. Sí, bueno. ¿Quién lo cuenta el abuso en ese momento? Está bien, yo la verdad que no lo vi. Un episodio confuso, pero por atrás se decía... Claro. Está bien. Yo creo que ellos relacionan esto por el después de la noche del jueves. ¿Sí? Entonces, como hubo un conflicto, porque a la mañana siguiente, que es lo que me preguntaste antes, Pampi, a la mañana siguiente, yo tengo un conflicto con ella, que es la vez que donde yo le respondo mal. Que es el video que vimos. No, que fue antes. No, que es el video... Los que mostró el dedo. Los que mostró ella. Ah, claro. Donde estamos en el baño y yo le digo, bueno, hacete cargo. Yo estaba reenojado, lo admito. Sí. Estuve mal, sí, estuve mal. Pero también... Lo que pasa es que pasaron, ese día pasaron muchas situaciones. Sí. Porque tenés la charla en el sillón, tenés el episodio donde ella estaba bailando, que vos también te acercás y le tocás la cola. Le tocás la cola, le tocás la cola. Y después hay uno en el baño, o sea, ese día pasó de todo. Pasó de todo, pero en realidad... Pero está todo grabado. Está todo grabado y eso está acá todo completo para que lo vean y si lo ven entero, se dan cuenta que hay una correlación y que tiene lógica, porque si no, cuando ella está llorando en el sillón diciéndome, te dije que no quería, no era que no quería que pase algo, era que no quería que los vean las cámaras. Claro. Y eso lo aclará después, en el video que yo traje. Y si ella te está mirando ahora... Juani, como dice Karina, ella nunca te dijo una incomodidad, ¿no? Porque digo, también ella a lo mejor te dijo ahí, te dijo, mira, estoy incómoda. ¿Nunca te hizo referencia a algo? No. Pero incómoda, no me beses, no me toques, tenés cuidado con mis compañeros. Al contrario. O sea, a ver, chicos, y les voy a contar esto para que entiendan la locura que a mí se me armó en la cabeza en un momento. Yo sentí en un punto del programa que ella estaba dando un mensaje para la afuera y otro para la adentro. O sea, ella mostraba con charlas que tenía conmigo, como que no, vos vas muy rápido. Yo le digo, mirá, yo voy hasta donde vos quieras. Le digo, cuando vos no querés, yo paro. Me dice, sí, tenés razón, ok. Me quedo dando vueltas. Hablo con Mimi y después de eso le digo, ¿sabes qué? Me dice, vos le bajaste la... Porque yo me alejo ahí. Cuando veo esto, me alejo de Flor unos días. Me dice, ¿le bajaste la persiana? No, no le bajé la persiana, pero no me gusta, siento que hay una charla para la afuera y otra para la adentro. Esto sale al aire. Antes de que me diga esto de que yo estaba yendo muy rápido, y esto lo voy a contar porque es parte de la intimidad. No me gusta, no soy de hablar de estas cosas, pero lo voy a contar porque ya lo contó Mimi y por eso lo cuento. Ella me pide a mí que me depile las partes íntimas. ¿Y cómo sabía que no estabas depilado? Porque se bañaban en el baño. Ah. ¿O no? Muy bien. Sí, claro. Que no hay cámaras en el baño. Claro, nos bañamos muy seguido juntos. Y en un momento me pide que me depile las partes íntimas para... ¿Concretar? No. No. Para otra cosa. Ah, ok. Ya entendió. Listo. Tengo la suerte que por eso dije, Mimi y Ángel de la Guarda, estaba atrás y la escuchó. Esa fue una de las cosas, de las tantas cosas, que las otras no las voy a contar. Pero quiero decir con esto. Eso fue un domingo y me decía eso. Y al día siguiente me dice, no, porque yo siento que va muy rápido. Pero yo, ayer me dijiste que me depile. Y yo no sabía cómo me quedaba. Y también, claro, digo, ¿cómo explico esto? Porque no querían tampoco mandarla al frente. Pero ayer me dijiste... No, y aparte eso no está grabado, porque eso era en el baño. Claro. ¿El que lo bañábamos? No, esta charla. No, estos pedidos de depilación. El pedido de depilación no está grabado. No, fue en el baño. No, fue un domingo. Por eso digo, ya tenía actitud los domingos. Ah, era el día que tenía la cámara. Por eso, eso está bueno. Pero también expliquen. Claro. Para que la gente pueda...